¿Te abrazaste? ¿Tú no veniste en el sillón de los invitados? Tú me representaste en el que entraste, pero esta mujer, cuando yo la miré y ella me vio, ella entró a tu casa, sabiendo que ella no es bienvenida, porque una mujer que reconoce cuando Dios le ha perdonado, a él no tiene que ver donde tiene que entrar. Si Jesús está dentro, yo a esa mujer. ¡Gloria a Dios! A esa mujer, a esa mujer le digo, desde que entré, no ha dejado de besarme, déjame decirte, tú no me lavaste tus pies, amén, con agua, pero ella me lo lavó con algo más exceso que el agua, me lo ha lavado con lágrimas de sus ojos, tú no me lo secaste con una toalla, ella me lo ha secado con su pelo, tú no me diste ninguna clase de perfume, pero ella sí me ha perfumado, ella es la que me ha recibido. ¡Oh, gloria a Dios! La gente que vive en juicio, siempre son personas que no pueden tener, a ver el resultado de la gloria de Dios en su vida. Cuando usted deje de vivir señalando a los demás, cuando usted deje de vivir en la vida que Dios le ha puesto a usted, ¡Alamado sea el Señor! ¡Usted va a conocer esa parte maravillosa del Señor! Cuando usted esté en prueba, cuando usted esté en dolores, cuando usted esté en agustia, a ver, como lo estuvo Job, Job tenía tres amigos, no bendiga a los amigos, dice la Biblia que estos amigos oyeron hablar del fracaso de Job y fueron a visitarle. Pero óigame, por eso es que Jesús es el mejor aquí. ¡Ay, santo! ¡Abelulia! Dice el capítulo 4 del libro de Job que se sentaron a una distancia a mirar a Job. Hay amigos, dice la distancia. Y duraron siete días y siete noches contemplando a Job y su dolor. ¡Ay, Señor! ¡Abramos, bendito Dios! ¡Bendito sea Dios! Si usted conoce un poco las Escrituras, sabe que ellos duraron ese tiempo para ver si la enfermedad de Job era contagiosa. ¡Ay, Señor! Hay amigos que se acercan a ti lentamente para escudriñarte. Fíjame, cuando Dios te quita el ojo, tu eres amigo, no te dé tanto dolor, hermano. Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que está rodeando, Dios sabe dónde te está llegando, Dios sabe cuál es el paso que tú debes de llevar. ¡Abramos, Dios! Es interesante para mí ver la expresión que le dicen a Job en el capítulo 4, verso 6. Job era un hombre íntegro y un hombre santo y parece que en alguna ocasión le había dicho a estos amigos, yo no me envuelvo en negocios pulvios, yo no me envuelvo en negocios de pecado, no cuenten conmigo, yo soy un hombre que le sirvo a Dios y camino en la rectitud de su palabra. ¿Cuánto creen que son una palabra bonita? Hay gente que agarra esa palabra y la tiene guardada, no para edificarse, sino para un día tirártelo en la cara cuando ellos creen que tú estás en problema. mire cómo dice, no has puesto en tener a Dios tu confianza, no has puesto tu esperanza en la integridad de tus caminos, en otra palabra, ¿dónde está el Dios a quien tú le sirves ahora? ¿dónde está tu enseñanza? En los otros capítulos dice, mira, lo mismo le pasa a los hombres justos que a los peores pecadores. Eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Vaya a ver dos personas enfermos, con una misma enfermedad. Usted puede tener una persona cristiana con SIDA y a un incondenso con SIDA. Cuando usted va a ver el hombre que tiene SIDA, que es cristiano, está diferente, emocional, y espiritualmente que el otro, aunque las enfermedades sean iguales. Hay una diferencia. El viernes yo me quedé sorprendido con el hermano segundo. Hermano segundo tuvo un accidente, quedó sin movilizar las piernas ni los brazos, un golpe en la cabeza de muy poca altura y no tenía, no tenía movimiento. Pero podía hablar ese hombre le dijo en el hospital a todo el mundo, Jehová me va a ayudar, Jehová me va a ayudar, Jehová está conmigo, yo soy un hombre cristiano, yo le sirvo a Dios. ¿Por qué estoy en este hospital? ¿Por qué no puedo caminar? ¿Por qué no tengo movimiento? Ese es un problema de Dios y Él me va a restaurar por completo. Ya el sábado está caminando en sus dos piernas. Ya está moviendo los brazos de sus hombros y de los codos y también de sus manos ya lo está moviendo poquito a poquito y Él no pone en el nombre de Jesús, hermano. Yo no sé para qué se está mal se mete con nosotros porque nosotros cuando tenemos prueba ahí es que cantamos, ahí es que clavamos, ahí es que buscamos la presencia en el cielo. Seguro está loco por venir a Dios. Está deseoso de venir, hermano sueldo, a testificar. Ahora quiere salir por las iglesias a testificar lo que cree que Dios tiene la razón, levánteme la mano. Hermano, déganos todos por Dios. Nosotros los días le decía yo a un hermano acá la gente ve a Felipe que dice él es bueno y dice ¿cómo no va a decir que él es bueno? Ahora es empresario, tiene tres leches, le da trabajo a otros hermanos. No, no. Lo que conocemos a Felipe sabemos que cuando vivía en un cuartico rentado y lo ponían a cantar él también decía él es bueno. ¿Cómo le dices tú en medio de tu dolor a Jehová? Tú eres bueno. ¿Sabe usted? Limpiarse la lágrima y decirle Jehová yo te alabo. Yo te glorifico. Yo te ensalzo. Tú eres mi escudo. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi espada. Tú eres el que está a mi mano derecha. No me importa lo que me persigan. Lo que me interesa es que tú estés conmigo como poderoso vivante. Hay gente que está muy pendiente a los demás. Sé pendiente de Dios. Dios es el que puede hacer la diferencia. Anoche yo estaba en casa de nuestra hermana Daisy y yo esperaba ver a su esposo que llegaba estaba en Atlanta y yo le dije a la hermana qué bueno es ser fiel. Gloria a Dios. ¿Tú crees que ser bueno? Amén. Porque cuando tu esposo llegue cuando hable conmigo yo le diré lo fiel que tú eres. Tus hijos saben que tú eres una mujer fiel que tú eres una mujer de conducta que te pesa el ruedo que sabe por dónde camina. a los fieles lo visita Dios. A los fieles lo visita Dios. Los fieles tienen derecho a pedirle el cielo ser real que a la mano sea el nombre del Señor. Y yo le puedo decir al Señor de Honduras que tiene una familia fiel especialmente su esposa es una mujer santa y una mujer de Dios y una persona que solamente piense en usted a pesar a ver de la distancia que bueno hermana diría hermana deis ser fiel eso lo bendice Jehová de los seres entreguemos nuestro rostro.